Le doy la bienvenida, el agradecimiento a la Salada Uruguaya, a Andrés y a Daniela específicamente por permitirnos el espacio del día de hoy para poder conversar y por lo tanto, nada, sin más preámbulo, me gustaría darle la palabra al doctor Carlos Luján, que si entiendo es el primero, o es Gustavo, perdón. Gustavo. Gustavo, el que vaya a empezar, que empiece, les aviso cuando les queden cinco minutos. Arriba, entonces, voy a... ¿Están viendo ahí la pantalla? Sí. Perfectamente. Ah, bien. Bueno, de lo que voy a hablar es de tendencias de las inversiones chinas en América Latina, y, si puedo, si me da el tiempo, comentar algo sobre un trabajo que hice recientemente sobre los efectos del tipo de relación bilateral. En realidad, la pregunta era sobre si firmar tratados de libre comercio afectaba positivamente las inversiones chinas. Y, bueno, como no es esa la conclusión respecto a eso, me parecía interesante. Especialmente en Uruguay, que se está discutiendo bastante, como una de las virtudes de la firma de interés con China, la recepción de inversiones. Bueno, si me llega, si llego a tiempo, como me da el tiempo para meter algo de eso, lo meteré, pero si no, con hablar de lo que está pasando con la inversión china en América Latina, ya me parece que es suficiente. Entonces, los dos ejes de los que voy a presentar, lo primero es una referencia a qué pasa con la estrategia Goin Global de China en el contexto del cambio de modelo, de crecimiento de la economía china. Y el segundo es las tendencias de la inversión china en América Latina, y después voy a gozar algunas conclusiones, que tienen en cuenta este tema de cómo es la relación política bilateral, y qué efecto tiene esto sobre las inversiones. Bien, entonces, la primera cosa que me parece importante es tener en cuenta que la estrategia de Goin Global, que tiene que ver con la expansión de las empresas chinas en el mundo, podría estarse reflejada de alguna manera por esta línea gris que está planteada acá, que muestra la evolución de la inversión extranjera directa a China, salidas de China hacia el mundo, y que tiene un máximo en 2016, y desde 2016 viene cayendo. Entonces, a esto le podría llamar como auge y enlentecimiento de la estrategia de Goin Global, o de la inversión directa a China en el mundo. Ese es el contexto de la realidad actual, y básicamente, yo creo que la principal explicación de esto es el cambio de modelo de crecimiento en China, ya el crecimiento exportador se terminó por la crisis del 2008-2009, y se terminó deliberadamente a partir de 2010. A partir de 2010, el eje está en el crecimiento basado en el desarrollo del mercado interno, por supuesto que tiene un correlato en el necesario crecimiento de las exportaciones para poder sostener las cuentas externas, pero claramente el crecimiento de las exportaciones pasa a ser inferior a largo plazo al crecimiento del mercado interno. Y ese crecimiento va muy apuesto a la innovación, por lo tanto hay una gran apuesta a la innovación tecnológica, y en esa idea de poder lograr una sociedad con características más acomodadas, que básicamente, no sé si la traducción es correcta, pero es de la forma en que le llaman a largo plazo, la idea es mejorar las características del consumo, y bueno, apoyar el nuevo crecimiento en la dinámica del mercado interno y en innovación. Esto supone que el saldo de la amenaza comercial previsto, según la estrategia, a largo plazo es decreciente, y esto es el saldo de la cuenta corriente. Claramente, hasta 2008 pegó un incremento enorme, y este saldo de la cuenta corriente es lo que alimenta la posibilidad de tener una estrategia de crecimiento de la IED. Claramente, cuando se cae el saldo de la balanza de cuenta corriente, se cae la inversión extranjera directa china en el mundo. Por lo tanto, lo que se puede esperar hacia el futuro es que estos flujos de inversión china directa en el mundo sigan cayendo. Pero la pregunta es, ¿América Latina es preferida dentro de las inversiones? O sea, porque la única posibilidad para poder crecer es que la proporción de inversiones que recibe América Latina dentro del total de inversiones chinas aumente. Si hay una preferencia explícita por América Latina, entonces podremos participar más en esa estrategia, aunque la estrategia de expansión en el mundo se vaya reduciendo. Y lo que encuentro ahí es, estimando las inversiones chinas con el monitor de Dusselpeters, porque los flujos medidos por la balanza de pagos son bastante poco consistentes, lo que se encuentra es que hay un común reflote de la participación de la IED o de la OFDI china o Outward Foreign Direct Investment, como le llama. OFDI le dice para diferenciarla de la inversión extranjera directa, para ponerle un nombre. Y entonces, sumando todos estos proyectos que se detectan en cada uno de los países con unos estudios específicos, no son de la balanza de pagos, da esta cosa que es la línea azul, que tiene un gran pico en 2010 y luego tiene unos fuertes crecimientos entre 2014 y 2019 con una caída en el momento de la pandemia. Bueno, entonces, este crecimiento que tuvo entre 2014 y 2019 se había reflejado en un incremento interesante de la participación de América Latina en la inversión total china, como mostrando alguna preferencia. Pero, de nuevo, en la pandemia esto se realiza. Así que, no está claro que haya una fuerte preferencia y la inversión en América Latina está como recibiendo el 10% de las inversiones chinas en el mundo y esto no parece moverse en ninguna dirección muy definida. ¿Cuáles son estas dos características de la inversión china en el mundo? Está concentrada en pocos países. Disculpen la cantidad de números que aparecen acá, pero no encontré otra forma de resumir una cantidad de información bastante importante. América Latina recibe entre 2000 y 2021, lo procesé entre ayer y hoy estos datos, pero esos también los fijos muy prolijitos, entre 2000 y 2021 recibe 171 mil millones de dólares en proyectos de inversión, no es inversión extranjera directa, son proyectos de inversión chinos en América Latina. Realizados, digamos, ¿no? Procesos de inversión que está comprobado que se realizaron. Puede haber diferencias en los montos, etc. De esto, 61 mil son en Brasil, 30 mil son en Perú, 20 mil son en Chile, 17 mil son en México y 15 mil son en Argentina. Luego, Colombia tiene 6.200, pero varían los períodos en los cuales China invierte. Brasil invierte durante todo el período, Perú también. En Chile, recién después de 2015 empieza a invertir, también en México después de 2015 empieza a invertir, en Argentina invirtió hasta el 2013, y luego invirtió muy poco. En Colombia también invirtió hasta el 2013, y luego invirtió mucho menos. En Ecuador también están concentradas antes, y hay otras inversiones como Guyana, Barbados, y algunos otros países del Caribe, que también se concentran antes de 2013. En Bolivia hay una concentración de una inversión en 2019. Entonces, hay un cambio de la selección de países con una reorientación hacia los países del Pacífico Latinoamericano, digamos, luego de 2015. Así que, está concentrado en muy pocos países, la mayor parte de la inversión es con empresas de carácter público, son empresas de, tres cuartas partes son empresas del sector público, con capital público, pero entre 2014 y 2019 hubo un impulso fuerte en empresas de capital privado, y esto se debe a, básicamente, el ingreso de inversiones en México, en sectores como la electrónica y la automotriz, en este último periodo, entre 2015 y 2019. La mayor parte de las inversiones, digamos, que eran muy predominantes todavía en la primera gran ola, hasta el 2010, eran por compras de empresas. Gustavo, te quedan cinco minutos. Vale, perfecto. Eran por compras de empresas, pero en este último periodo, también hay una presencia importante de unos 4 o 5 mil millones de dólares por año en nuevas instalaciones, digamos. O sea, nuevas instalaciones, no compra de empresas. los sectores son claramente, los sectores de minería y metales son el porcentaje muy importante de total, y energía es el segundo sector. Entre esos dos sectores se lleva el 70% de inversión total, y después, más recientemente, aparecen en la electrónica, automóviles, comunicaciones, etc. ¿Cuáles son las características, entonces, de estos proyectos de inversión chinos realizados en América Latina? Ocurren por oleadas en la mayor parte de los países. Perú y Brasil tienen un poco más de continuidad. Predominan compras de empresas preexistentes, hay algunas excepciones, especialmente en Brasil y México. Casi tres cuartos son empresas de propiedad pública, salvo en los sectores que mencioné recién, electrónicas en México, automotriz y autopartes en México y Brasil, y alimentos, donde también predominan privadas. Y está concentrada en pocos sectores y en pocos países, energía y minería acumulan al 70%, pero en algunos países grandes y medianos se observa un proceso importante de diversificación. Y hasta 2013, Argentina recibía, más recientemente, Brasil, México, Perú y Chile. Y hasta 2014, también algún país del Caribe recibía inversiones. Cuando uno trata de contrastar esto con cuáles son el tipo de relación política bilateral que tiene, y otras variables para explicar la capacidad de atracción de inversiones chinas, aparece bastante claro que juega, de modo bastante importante, ser países amigos, es decir, los que no tienen relaciones diplomáticas con Taiwán, y lo que es el determinante principal para recibir inversiones es tener una asociación estratégica integral. los que tienen la asociación estratégica integral son los que reciben inversiones y a su vez los que empiezan a recibir fuertes inversiones son los que firman las asociaciones estratégicas integrales, que son Chile, Perú, Argentina, Ecuador, México, Brasil, Venezuela. Costa Rica, que también tiene un TLC, son tres países que tienen TLC, sin embargo, no ha recibido inversiones y Perú recibe inversiones desde antes de tener el Tratado de Libre Comercio, Chile empieza a recibir inversiones bastante después de hacer el Tratado de Libre Comercio, lo que parece no directamente vinculado. Entonces, esto es básicamente el eje de lo que tenía para contarles. La disponibilidad de dólares va a estar más limitada en esta nueva obra de crecimiento, por lo tanto, la idea de China al mundo va a caer, y China no tiene una gran preferencia para América Latina, no demasiado, hay una diversificación importante hacia países de las costas del Pacífico, incluido México, hay una todavía fuerte concentración en recursos naturales, y hay una gran importancia de las empresas de propiedad pública, pero esta cuestión de que, digamos, tres cuartos de la inversión casi sea de empresas de origen público, no quita que la gestión empresarial requiera de ambientes de negocio sostenibles, con riesgos adecuados y rentabilidades económicas de los proyectos, es decir, no hay un problema, no hay un tema de, no encuentro un tema de fuerte inversión debida a afinidad política. Y esto, bueno, es, y lo último es, no se encuentra asociación tampoco entre, aunque los casos de TLC son muy pocos, pero no se encuentra asociación entre lo que ocurre en América Latina, confirmar TLC y recibir inversión, si hay una asociación fuerte entre tener asociación económica, asociación estratégica integral. Bueno, por acá entonces, la estoy dejando. Muchas gracias Gustavo, por atenerte al tiempo también, se aprecia mucho, sepan disculpar, les debo la presentación de Gustavo, que es economista con maestría y doctorado en economía en la Universidad de la República de Uruguay. Entonces, le doy paso a Florencia Molina, que ella es licenciada en Relaciones Internacionales, docente y consultora de negocios, además de analista en comercio exterior. Florencia, tenés 15 minutos. Hola, ¿cómo estás? ¿Cómo están todos? Un gusto salvarte y verte también a Florencia y a todo el resto de los panelistas. Mi trabajo es muy breve, voy a intentar ahora combatir un poco la pantalla, y un poco lo que yo busqué es hacer esta vinculación de lo que tiene que ver con las inversiones chinas en Latinoamérica, en el periodo de 2019 a 2017. Así que, bueno, voy a intentar ir cumpliendo un poquito con el tiempo. La primera pregunta que me dice es, bueno, ¿cómo vamos a relacionar esto? ¿Cómo se relaciona la política con las inversiones, durante este periodo? Esa fue como mi pregunta principal. Y cuando hablamos de Latinoamérica, indefectiblemente también tenemos que hablar de Estados Unidos, porque somos un zona de influencia de manera natural, entonces este avance chino a la región, ¿por qué se da? ¿Por qué Estados Unidos lo permite? ¿Cuál va a ser la política exterior de China hacia Latinoamérica? ¿Dónde invierte China en la región? ¿Cómo invierte y cuál es la situación de Uruguay? ¿Qué es lo que pasó básicamente en este periodo estudiado? Es que ante el avance chino, Estados Unidos no reacciona, y ahí tiene algunos condicionantes internos, como fue la crisis subprime, la finalización de las guerras de Irak, las guerras de Afganistán, toda su crisis económica, además de eso justo también se da la crisis en la Unión Europea, la primavera árabe, la guerra libia, la guerra en Siria, y Obama emplea lo que, empieza a implementar su doctrina del pivot Asia-Pacífico. Obama dice que en realidad lo que tiene que hacer Estados Unidos es empezar a poner el foco en la región de Asia-Pacífico, trabajar fuertemente con sus aliados para contener el avance chino. Así que bueno, hay un poquito una de las frases de Obama en su artículo Renovar el liderazgo, que era vamos a competir con China en algunos ámbitos y vamos a cooperar en otros. ¿Bien? Y para esto... Perdóname, Florencia. Jorge, Antonio, tenés el micrófono prendido. Muchas gracias, si lo podés apagar. Y bueno, para eso la parte económica es fundamental. ¿Bien? ¿Qué pasa en la relación entre China y Latinoamérica? Es hace mucho tiempo, pero está estructurada en este momento, o en el momento donde yo lo estudié, en tres partes. El primer punto es el aislamiento de Taiwán y la política de una hacia la China. Dentro de los países que integran Naciones Unidas, la mayoría han reconocido la política de una sola China, y los que quedan pendientes son países latinoamericanos. Generalmente son países que están en la zona del Caribe. ¿Bien? Por otro lado, otro de los avances que se ha dado en China en la región es que China ha empezado a ser socio de la región en organismos regionales. El 2004 ingresa a la OEA, el 2009 empieza a ser miembro observador del BID con una fuerte inversión de dinero, y esto es llamativo, porque Estados Unidos no puso ninguna objeción, sino que la objeción vino incluso de países latinoamericanos. Desde el 2014 está el foro CELAC China, que es un foro bastante importante, donde a partir de este foro China empieza a conectar más con los países latinoamericanos, y tiene programas para poder conectar, y después hay otros organismos internacionales donde China también comparte espacio con los países latinoamericanos. El tercer punto de las relaciones entre Chile y Latinoamérica tiene que ver con la fuente, como Latinoamérica, como una fuente de acceso a materias primas e inversiones. Esto que queda establecido en los documentos de política exterior china hacia Latinoamérica, el primero se establece en el año 2016, van a establecer que lo que buscan de las regiones asegurar el acceso a los recursos energéticos y las materias primas, mejorar la posición de las empresas chinas en las cadenas globales de valor, y Latinoamérica como un acceso a nuevos mercados y que permita el aumento de las exportaciones chinas en este cambio que están haciendo de modelo económico. China es un país enorme, tiene recursos, pero muchos de los recursos naturales de China se están acabando o están contaminados, y en ese sentido Latinoamérica es una región que ofrece mucho crecimiento para la extracción de recursos naturales. Esto queda reflejado en los documentos de la política exterior china, en varios, y es muy interesante ver cómo ellos tienen una política que diseñan y que avanzan hacia ese diseño de manera constante. Lo que pasa con las materias primas, y acá les puse esta gráfica, es que lo que está sucediendo, como bien decía Gustavo, muchas de las empresas chinas que invierten a la región son empresas de capitales estatales. Estas empresas de capitales estatales chinas están compitiendo con empresas tradicionales de países como Estados Unidos y Europa, y en lugares donde eran predominantes. Uno de los casos más grandes es en el caso del agro. El mercado agropecuario está dominado por lo que se llama el ABC mundial del agro, que son estas empresas históricas que tienen más de 100 años, Cargill, Dreyfus y Bunge. Y Costco, que es una empresa estatal china, ha logrado en los últimos años ser una gran competidora a nivel mundial y sacarle mercado a estas empresas chinas. Acá un poquito en la gráfica se ve cómo durante los últimos tiempos la performance de Costco ha venido creciendo. Así como se da en el sector agropecuario, también se da en petroleras, las empresas chinas en la región han venido avanzando, trabajan con dealers, trabajan con funciones, con compras, y es interesante ver cómo donde siempre estaba presente empresas estadounidenses o empresas europeas, han retrocedido, han tenido que empezar a competir en el mercado latinoamericano con empresas de capitales estatales chinas. ¿Cómo se vincula la economía o las inversiones, todo el tema económico, con la política? Bueno, en el periodo estudiado tenía que ver con el ascenso pacífico. Obviamente, este ascenso ya no es tan pacífico, esto es una doctrina que parte de la política exterior china durante el gobierno de Xin Tao, y que tiene que ver con esto de que, bueno, vamos a la revitalización de la economía china y el posicionamiento del socialismo chino en el mundo. Yo acá lo resumí en estos ocho puntos, que va también muy de la mano con lo que hablaba Gustavo, que tiene que ver, bueno, con garantizar el derecho a la subsistencia, el desarrollo y la educación, una vida digna, modestamente digna, el acceso a los recursos naturales de manera pacífica. China no se plantea en Latinoamérica desde un punto de vista, se plantea desde un punto de vista de cooperación, entonces busca acceder a estos recursos de manera pacífica, y generar esta política exterior armoniosa, y que vaya a la mano con el respeto de una sola China, no ascender de manera hegemónica ni violenta, y resolver los problemas del ascenso, de este crecimiento de la economía, bueno, ¿cómo lo vamos a solucionar? Esta idea del ascenso está definida como un sueño chino, es por y para China, o sea, ellos no querían copiar, los chinos aprendieron muy bien de los errores de la Unión Soviética, y no estaba en sus planes copiar modelos, copiar modelos de socialismo, sino que crear este modelo de socialismo chino, y apuntar hacia la resolución pacífica de los diferentes comerciales entre la diplomacia y la negociación. En el tema de inversiones, perdón, yo voy rápido, no sé cómo voy de tiempo, en el tema de inversiones, bueno, yo un poco vi lo que tenía que ver con la inversión extranjera directa, las inversiones en infraestructura, los préstamos bancarios, y algo que me pareció muy interesante es los préstamos por comodidad. Acá, todo lo que tenga que ver con el going global es muy importante para poder entender el avance chino y el avance de las empresas, y cómo van a ir avanzando en la región. La mayoría de estas empresas son empresas estatales, como bien decía Gustavo, y algo que me llamó la atención es que todas estas empresas para poder invertir tienen que pasar por un proceso interno del gobierno chino, y tener autorización del MOSCOM para poder invertir en la región. Históricamente, estas inversiones van hacia el sector primario, porque es lo que quedó definido en sus lineamientos de política exterior, y después del 2009 hay una decisión política de aumentar la presencia en la región. Ahora sí, te quedan cinco minutos, Florencia. En cuanto a la inversión extranjera directa, hay problemas para identificarla, porque hay triangulación, falta de acceso a la información, es algo que viene creciendo, pero de manera, en el periodo estudiado, pero mucho más lento que el comercio, y se concentra fuertemente en los países productores de petróleo, en los Andes, en Brasil, en acero y petróleo, y en Argentina gas y granos. Las características de estas inversiones es que no buscan beneficios inmediatos, es inversión basada en la compra de empresas ya existentes, hay algún tipo de inversión, Greenfield, y la transferencia tecnológica es poca, no hay, a diferencia de otros tipos de inversiones que se les pida tener una, se les pide solamente el reconocimiento de una sola China, pero no hay un tema social, acá un poquito les había puesto cómo va la inversión en infraestructura, y cómo esto se relaciona con el acceso a la ruta de la seda, y acá hay dos bancos que invierten, que son los bancos, los bancos chinos toman decisiones siguiendo la política exterior china, son bancos de acción política. Un poco acá en el mapa de cómo está la inversión en infraestructura en la región, los préstamos bancarios, que esto fue algo como que me llamó la atención, el Banco de Desarrollo de China invierte en hidrocarburos y otros recursos naturales, el Exim Bank invierte, tiene una cartera de inversión mucho más diversa, y todos estos préstamos no siguen una lógica comercial, sino que tienen que ver con lineamientos políticos, por eso es interesante ver qué es lo que define China. Acá un poco cómo van los préstamos chinos en la región, cómo fueron, lo que pasa con Uruguay. En Uruguay está todo esto del TLC, Uruguay tiene relaciones hace muchos años con China, tenemos algunos instrumentos firmados, la inversión china en Uruguay es muy poca, son muy pocas las empresas chinas instaladas en Uruguay, hay en el torno de 20 empresas, es muy poquito, así que hay capacidad para crecer y China pasó a ser el principal destino de nuestras exportaciones desplazando a socios históricos como Brasil y lo que esperamos es que bueno, lo ideal sería que las inversiones pudieran crecer porque representan una oportunidad para el Uruguay. Acá en la gráfica un poco pueden ver cómo han ido creciendo en el periodo estudiado las inversiones, la inversión en ID en Uruguay. Así que bueno, fui así como súper rápido, espero que me dio. Así que sería eso. Muchas gracias Florencia, tremendo el manejo de los tiempos, te quedó un minuto y poquito, así que perfecto en tiempos. Le damos la palabra entonces a Ismael Santana, que es licenciado en Política Internacional, egresado de la Facultad de Relaciones Internacionales de la Universidad de Renning, China y también es traductor de chino-español certificado por el Ministerio de Recursos Humanos de la República Popular China. Ismael, adelante. Hola, buenas tardes. ¿Me escuchan bien ahí? Sí, perfecto. Bien, disculpen que tenía un problema con la cámara en la laptop y terminé haciendo una solución media rápida de poner acá con la tablet la cámara y bueno, voy a presentar de esta forma, quizás esté desviando un poco la mirada. Voy a ver la presentación para compartir la pantalla. ¿Se ve ahí? Sí, se ve perfectamente. Bueno, arranco entonces. El tema que traigo hoy es un poco un tema que a mí me interesa y que vengo siguiendo, pero también es un poco una invitación al resto de los colegas a también estar viendo, investigando sobre esto que quizás no se habla mucho. lo titulé como los instrumentos económicos en las relaciones de Uruguay y China pensándolo en una mirada hacia atrás de la importancia que tienen y que bueno, que son instrumentos con los que Uruguay ya cuenta, María, más allá de estar pensando en instrumentos nuevos. Como definiciones de qué es instrumento en lo que yo manejo por lo menos, vamos a hablar de lo que son acuerdos de todo tipo, sobre todo los memorandos de entendimiento que se han firmado entre diferentes instituciones de los dos países, hay algunos convenios también bastante grandes, hay grupos de trabajo que han sido establecidos por medio de estos acuerdos y también lo que son las comisiones que se establecen de trabajo bilateral en la que la estrella la Comix, la Comix es la Comisión Mixta Económico-Comercial entre los dos países que bueno, es donde se discuten todos los temas de economía y comercio de Uruguay y China en una instancia que se hace, depende un poco de la administración y los tiempos que se acuerdan, pero ahora se está haciendo de forma bianual. Acá... Dijiste, Ismael, no estás proyectando la segunda diapositiva, nos quedamos en la primera. ¿No está pasando? No, no sé si lo tenés en pantalla completa, ahí ya estamos viendo hitos... Ah, ¿se lo dejo así se ve? Así sí. Ah, perfecto, disculpen entonces que no se ve ahí. Bueno, eso es lo que hablaba sobre la parte de definiciones. Pensando un poco en lo que fueron estos hitos que le llaman búsqueda de instrumentos, vemos que también hay instancias previas al establecimiento de las relaciones diplomáticas entre ambos países, que, bueno, van más allá de lo que es 1988, sino que investigaciones que ha hecho tanto China como Uruguay, vemos que desde 1955 se hicieron enviados para buscar temas de asuntos comerciales, lo que se llama ahora el inicio de las relaciones comerciales entre ambos países, está la visita de parlamentarios en el 59, hay una visita en el 85, o sea, previo al momento de establecimiento de relaciones diplomáticas por temas de asuntos agrícolas, ya estaba bastante cercano la fecha, y finalmente en el 88 que establecemos las relaciones diplomáticas. Esto, yo dejo los links porque mi idea es después subir, compartir la presentación para que puedan ver un poco lo que se habla ahí. Después, es interesante ver cómo ha sido el tema de los acuerdos en las etapas post-establecimiento de relaciones diplomáticas, y bueno, acá, antes de explicar esto, los números que aparecen acá es una cantidad de acuerdos que no es taxativa, es un aproximado que he trabajado yo en base a investigación previa, conversar con actores que han estado en los diferentes periodos de las plataformas públicas, más que nada los acuerdos más recientes no es nada que la mayoría no son confidenciales, se pueden buscar en el buscador de tratados de cancillería, después en el segmento uruguay de la cancillería china también hay una lista de todos los acuerdos, ahí quizás está el tema del idioma pero bueno, se pueden ver formas, lo importante es que estos acuerdos la mayoría están públicos, acá vemos que desde el establecimiento lo que pongo periodos son los periodos de gobierno en Uruguay, más o menos se mantenía un ritmo similar en los acuerdos que se firmaban, la cantidad de comisiones mixtas, 5 a 10, 10 a 20, y vemos sí un aumento considerable en lo que es el séptimo periodo, el segundo gobierno de Tabar y Vázquez, que yo estimo que se firmaron entre unos 50 a 70 acuerdos de distintos niveles, que bueno, que es una cantidad interesante, ¿no? Vemos lo que fue el promedio en los periodos anteriores, y un poco lo que decía Gustavo recién en la presentación de lo que es la asociación estratégica e integral, acá es cuando se firma la asociación estratégica, o sea, a veces pesa más ese instrumento que quizás otros que nosotros pensamos acá, como puede ser el TLC o lo que sea, que bueno, que buscan ese acercamiento político para generar nuevas instancias. En lo que han sido los mecanismos que se establecen por medio de esos instrumentos para dar la cooperación bilateral, acá pongo todos no solo los que son económico-comercial, tenemos varios, el principal para mí es lo que es la Comix de Economía y Comercial, pero después también tenemos la Comix de Ciencia y Tecnología, el Comité Consultivo de Medidas Sanitarias y Fitosanitarias, donde se habla las habilitaciones para que entren nuestros productos, sin habilitación no entran los productos por más acuerdo preferencial que haya, bueno, los comités de cooperación agrícola, granos y semillas, asuntos forestales, grupos de trabajo de comercio y servicios, el de cooperación en capacidad productiva e inversiones, importante para la temática que estamos hablando hoy, en fin, un montón, la mayoría centrados en lo que es la parte económico-comercial. Lo que yo defino como de gran porte van a ser, como decía recién, la Comix económico-comercial, lo que ha sido también el acuerdo de el API de promoción y protección de inversiones, que estaba un poco viejo desde el 93, los protocolos fitosanitarios que habiliten el ingreso de nuevos productos y que mantengan el estatus de ingreso del mercado chino, el convenio marco de cooperación en capacidad productiva e inversión que es de 2016 y, bueno, la asociación estratégica y los efectos e instrumentos que se asocian a la misma, que, bueno, son lo que le da el contenido que después se vayan dando otras instancias de cooperación. Además de un poco más reciente de 2018 del ingreso de Uruguay a la iniciativa de la Franja y la Ruta. Yendo un poco más reciente a algunos de los que estuve viendo en la lista de Cancillería, acá sí hago hincapié en lo que son los instrumentos económicos, vemos que hay no solo de comercio sino de inversiones, los textos de cada uno de estos acuerdos se pueden descargar, se pueden consultar, investigar, se pueden ver en noticias tanto de Uruguay como de China qué se ha hecho en el marco de estos instrumentos y, bueno, vemos que la temática es variada, tenemos cooperación en temas de materia de aduanas, el convenio marco que decía recién, los memorandos de entendimiento que ha firmado el MIEM con sus contrapartes en China para cooperación en energías renovables, en cooperación industrial que incluyen cláusulas de promoción de inversión, de cooperación en materia forestal, después entre institutos de energías renovables, comercio de servicios, cooperación técnica, germoplasma de soja, acá China llegó a mandar con el INEA, creo que fue, semillas de soja no transgénicas, la idea era que se investigara el posible uso de adaptación acá en Uruguay, eso no sé cómo ha avanzado ahora, pero bueno, el instrumento está, después cooperación entre Banco Central de Uruguay y el Chino con el Banco Popular, una cantidad bastante grande de acuerdos que tiene Uruguay y uno con contrapartes chinas, los hermanamientos que hay o las cartas de intención, los protocolos, etcétera. Y de esos que vimos ahí por un tema de tiempo vamos a, o sea, quería traer a estos dos casos que me parecen muy interesantes, que el caso de la madera a mí me llama particularmente la atención porque uno cuando analiza los datos de exportaciones de madera de Uruguay a China ve que hasta el 2016 las exportaciones no llegan a 25 millones de dólares y después en 2016 se establece, se firma este acuerdo, se establece un grupo de trabajo y pasamos de un año a otro a sobrepasar los 100 millones y a los 217 millones en 2021, donde además se incluyen cláusulas de inversión para ver, bueno, estaría bueno que además de hacer las exportaciones de los rolos sin valor agregado, que pudiésemos captar inversiones que generen que las exportaciones que hacemos desde China no sean simplemente el rolo sin tratamiento y bueno, después en el marco de estos acuerdos o grupos de trabajo es donde se van a hablar de las habilitaciones fitosanitarias y qué tan importantes son, o sea, vemos que en las exportaciones de Uruguay a China en carne y soja son, digamos, la vedette del comercio bilateral y es importante llamarlo, ¿verdad? que sin habilitación no hay exportación por más otro acuerdo que haya de preferencias arancelarias. Después acá tenía... Me quedan cuatro minutos. Sí, quería conectar con lo que ha sido la parte de inversiones de que hablaban Gustavo y Florencia que bueno, tenemos acuerdos para trabajar en ese ámbito. El convenio marco establece un grupo de trabajo en el que se supone que bueno, Uruguay presenta cuando se reúna el grupo diferentes áreas en las que se quiere trabajar, proyectos de inversión se puede presentar incluso con el sector privado si se quiere tratar. Dentro de los memorandos de entendimiento sectoriales también en la mayoría hay cláusulas de inversiones los planes de acciones que se establecen por los acuerdos esos grupos de trabajo que también hablan de la parte de las de las inversiones que se pueden trabajar y bueno ahí entiendo que me quedan tres minutos quería hacer como un cierre de lo que ha sido el hilo conductor de lo que estoy hablando acá es que Uruguay ya cuenta con un amplio abanico de instrumentos para lo que es la cooperación económica tanto para la parte comercial como de inversiones con China entre pandemia y cambio de administración yo entiendo que algunos de estos instrumentos han perdido su grado de actividad no han habido más reuniones de varios de los grupos entiendo que hay hasta desconocimiento de cuáles son los acuerdos que están activos las iniciativas que se pueden llevar y eso puede ser un impedimento también para darle contenido a lo que es la asociación estratégica a mi entender y comparto con Gustavo hay mucho más para hacer dándole contenido a la asociación estratégica y pasar a su integralidad para atraer inversiones y mayor comercio que quizás lo que es la canasta del TLC parece darse la señal de que estamos poniendo todos los motores con el TLC pero a mi me parece que hay que diversificar un poco esa canasta para hacer una diversificación de la cooperación económico-comercial con China en esta relación bilateral sobre todo pensando en lo que fue el escenario de 2017 o sea salían las noticias vamos a firmar el TLC con China etcétera etcétera todo el mundo toda la academia hablando del TLC y finalmente lo que pasó es que China dijo no queremos avanzar si va a generar discordia en el barrio y punto final o sea bueno ahora se vuelve a hablar veremos qué va a pasar pero la realidad es que ya hay un montón de instrumentos en los que se podría trabajar por lo menos como para diversificar el riesgo de lo que es el trabajo en la relación bilateral con China acá acá hay unos links si hay interés escribir algunas visiones no es académico para nada pero bueno un poco análisis y visión personal en unas columnas en la diaria sobre algunos de los instrumentos que tenemos con China que se podrían seguir trabajando y bueno eso sería la presentación invito quienes se quieran sumar a seguir esta línea sobre los acuerdos que se han firmado qué contenido hay que se puede hacer y cómo lo están tomando desde la institucionalidad uruguaya después si quieren mantenerse en contacto dejo mi mail y mi ingedín ahí para cualquier consulta que haya muchas gracias muchas gracias a vos Ismael le damos la palabra entonces a Carlos Luján que es profesor agregado y doctor en ciencias humanas Carlos todo tuyo muchas gracias Florencia y en primer lugar agradecimiento a Daniela y a Andrés por haberme hecho saber de este seminario e incentivado a presentarme y bueno un gusto de estar con todos los colegas en esta mesa lo que vamos a estar presentando entonces es el resultado de un análisis a partir de una encuesta que hicimos en Latinoamérica y en particular concentrándonos en los datos sobre China perdón si este fue un trabajo que se hizo con el latino barómetro coordinó la encuesta Guadalupe González y participamos con Mónica Gils y también si tuvieron su participación en el proyecto general Tocatrián y Romero son como les decíamos 12.000 casos si es una encuesta en línea en base a paneles de latino barómetro y como verán ustedes allí básicamente para gente con educación más allá de la primaria por tratarse de temas internacionales con un buen equilibrio en términos de tanto de sexo o de tratos socioeconómicos en primer lugar vamos a estar trabajando con los temas del liderazgo mundial de China vis a vis con Estados Unidos y la Unión Europea y también una valoración de las relaciones con China con Estados Unidos y con la Unión Europea vayamos a los datos liderazgo mundial ustedes pueden ver así los bullets que se plantean pero aparece como muy destacado en el caso de China el tema del desarrollo tecnológico el 76% de los latinoamericanos consultados ven en el desarrollo tecnológico un liderazgo muy claro de China también un liderazgo como aparece así en temas de ciencia y tecnología y casi en similar nivel hasta un punto por encima en términos de poder económico mientras que la Unión Europea tiene 50 o más puntos en todos los temas vinculados a lo normativo o a lo social y Estados Unidos por supuesto prima en términos militares o de la lucha contra el terrorismo en su liderazgo ¿qué pasa con China cuando ponemos un poco la atención en términos de las distintas subregiones? Bueno que este liderazgo en materia tecnológica es percibido muy fuertemente en México y Centroamérica y también aunque en menor medida en la región andina y en el cono sur el poder económico es similar en todos los lugares y es llamativo que hay casi diez o más puntos de diferencia en términos de ciencia y educación cuando vamos desde un tercio en la percepción de liderazgo en el cono sur a casi la mitad en la región andina y más de la mitad en México y Centroamérica los polos de poder ¿qué es lo que pasa en términos de los vínculos con los polos de poder? Centrándonos en China es muy interesante que para Uruguay por ejemplo se vean como buenas o muy buenas relaciones con China en un nivel absolutamente similar al que se ve el vínculo con Estados Unidos y poco más del que se aprecia con respecto a la Unión Europea pero estos vínculos excelentes también están presentes en Venezuela donde predominan están presentes en Costa Rica están presentes en Bolivia y se observan en todos los casos en todos los casos no hay un solo de los países de los diez países que forman parte de la encuesta donde no haya una mirada este positiva de dichos vínculos y ahora vayamos a ver este tres elementos la influencia económica en términos de las presiones latinoamericanas los temas de inversión extranjera y las sociedades en distintas áreas y aquí aparece claramente para los latinoamericanos la mayor influencia económica viene de Estados Unidos pero claramente China es el otro polo de influencia si ustedes observan el mundo Europa apenas puntúa Brasil está allí presente con muy bajos porcentajes y lo mismo la India o Rusia si se dividen si en términos de dónde está la mayor influencia económica entre Estados Unidos y China si qué pasa cuando nosotros analizamos esto por no sólo el total sino en los distintos países bueno observan por ejemplo Brasil para tomar un país de mucha relevancia es casi similar los porcentajes entre la influencia económica estadounidense 44% y la China 37% en Chile hay algunas diferencias un poco mayores pero sigue siendo muy importante la presencia china ni que hablar en Uruguay donde se le percibe con mayor influencia y muy niteamente en el caso de Bolivia o el de Venezuela esto nos va dando un panorama sobre China en términos de su influencia la inversión extranjera uno a priori podría pensar esto no es la realidad esto es las percepciones que Estados Unidos o los países europeos son los que tienen las mayores inversiones extranjeras bueno si ustedes observan están en guarismos muy similares China y Estados Unidos más de la mitad de la población de los latinoamericanos en estos países consideran beneficiosos tanto las inversiones chinas como las estadounidenses un porcentaje en torno a un quinto lo hacen tanto para España como Alemania y no es menor en su momento esta es una encuesta hecha hace un año luego del retiro de Estados Unidos de Afganistán pero previo a la guerra en Ucrania de la invasión rusa de Ucrania Brasil era un país importante la inversión en estos países pero lo era al mismo nivel que Alemania o España o Rusia mejor socio si veíamos antes los liderazgos veamos los mejores socios y acá observamos que se da con mucha sincronía el considerar el liderazgo casi con los mismos guarimos el liderazgo en temas digitales chinos y el percibirlo como un socio si esto nos debería llevar en función de las cosas que hemos estado viendo en las presentaciones anteriores decir bueno hasta dónde pueden habilitarse inversiones tecnológicas en la región sabiendo que todo el problema con 5G con Huawei que ha puesto en los Estados Unidos son como líneas rojas incrusables si se puede tener TDC con China ya asociaciones en temas digitales y por supuesto mucho menos en temas militares son mucho más complejas pero vemos así también que China aparece como muy fuerte en términos de comercio e inversiones si muy fuerte con casi la mitad de los latinoamericanos pero teniendo una preferencia por eso y en guarismos similares como se observa 36% frente al 33% en términos de la infraestructura la cultura y la educación sigue habiendo una preferencia por la Unión Europea pero llama la atención que la similitud de guarismos en términos de las cifras que dan un cuarto y un quinto respectivamente para China y Estados Unidos ¿Qué pasa entonces con estas sociedades cuando las observamos por subregiones? Bueno una predominancia tres cuartas partes de los mexicanos o centroamericanos quieren asociarse con China un dos tercios de los que viven en la región andina o en el cono sur también para temas digitales la mitad casi para comercio e inversiones hay algunas diferencias entre los países de México y Centroamérica en términos de infraestructura con la región andina y el cono sur pero están allí y lo que sí hay una diferencia no menor el doble entre México y Centroamérica en términos de cultura y educación 35% frente a un 17 en el cono sur seguramente mucho más vinculados a Europa en esa mirada y en una posición intermedia los países de la región andina y una última nota en términos de salud y vacunas el impacto claramente en esta región un cuarto de los norteamericanos ven a China como el mejor socio para los temas de salud y vacunas lo que habla a las claras del impacto de la política de los barbijos y las vacunas de parte de China en esta región ¿sí? Vayamos ahora entonces a democracia y derechos y derechos humanos y por otro lado a modelos de desarrollo ¿sí? es muy claro que en los países que se visualizan como democracias en una escala de 10 cerca del 8 7 y medio son países occidentales Estados Unidos Francia Alemania y que Rusia y China están en un nivel por debajo como se dice así más cerca de un régimen no democrático la percepción que en uno que si lo es plenamente seguramente si midiéramos muchas gracias seguramente si midiéramos esto para Rusia ahora serían valores más bajos pero no deja de ser llamativo de que no estamos hablando en caso de China en una percepción ni de uno ni de dos sino que estamos como en el otro escalón de tres o cuatro en cuanto a modelos de desarrollo también los modelos que se colocan casi la mitad de los encuestados dicen Estados Unidos no son pueden elegirse a más de uno otros a Alemania y aparecen con tres de cada diez Japón y China países del oriente y lo llamativo es que son países que son vistos como modelos de desarrollo por encima de los países europeos y los que mejor pintúan como están allí son Suecia España Francia bastante por encima y esto vale la pena rescatar estos modelos de desarrollo claramente con tres de cada diez a nivel general tienen su destaque en países como Guatemala como Costa Rica en el promedio como Bolivia o Colombia o Uruguay y Venezuela donde como observamos por ejemplo Uruguay Alemania es un modelo muy referenciado seguido de Estados Unidos pero no deja de estar China aparecer en ese horizonte terminando entonces con una reflexión en general sobre sobre este punto aparece en la percepción de los latinoamericanos sobre todo mi modo de ver en los latinoamericanos hacia el Pacífico la presencia china aparece como una potencia del siglo 21 con mucho peso en los temas de la agenda digital con mucho peso en infraestructura en temas económicos o sea los latinoamericanos por supuesto miran a Estados Unidos miran a Europa pero no dejan de percibir no solo las élites no solo los académicos estamos percibiendo el fenómeno chino sino que así también está y para una parte no menor es un modelo de desarrollo a seguir aunque obviamente no es un modelo de democracia pero tampoco un 4 en 10 es que haya un rechazo a un régimen percibido como totalitario excluyente muchísimas gracias por vuestra atención muchas gracias a ti Carlos y muchas gracias también por tenerte a los tiempos por último en este panel que vamos también si nos sobra un poco de tiempo tal vez hacer un par de preguntas una ronda de intercambio y también nos gustaría invitarlos al panel que empieza a las dos que es sobre India también en este mismo enlace pero para terminar este panel vamos a tener a Andrés Raggio que es candidato a doctor en relaciones internacionales por la Universidad de El Salvador Argentina diplomado en estudios internacionales y licenciado en ciencia política para la Universidad de la República también Andrés muchas gracias muchas gracias pregunta de rigor ¿se ve? sí ok voy a pasar supongo que esto se ve porque es PDF ¿se ve que cambió? sí ok muchas gracias por todo muchas gracias por las presentaciones no estamos coordinados aclaro para los oyentes pero puede que que encuentren ciertas similitudes en algunas ahí me creo que ahí voy a ver a Carlos Carlos vas a hacer mi referencia visual voy a ser bien escueto porque quiero dejar espacio para la conversa desde hace unos años me interesa desarrollar a veces con mayor esfuerzo a veces con menor esfuerzo el tema de los estudios multidimensionales sobre China en América Latina y en concreto los estudios multinivel que en los últimos años particularmente de Juyin Tao para aquí es decir 2004 para acá podemos ver que China tiene una musculatura mucho mayor a nivel político que se da todos podemos entender que es probable que eso suceda con la entrada de la Comisión Mundial del Comercio en 2001 y eso ha generado un efecto podríamos decir dominó spillover derrame hacia dimensiones no comerciales por supuesto que el brazo comercial está muy fuerte como hemos visto y también de la inversión esto va a lo político entonces me pareció interesante desarrollar esto porque China tiene una posición mucho más importante en los últimos 4 o 5 años la pandemia además ha generado cierto quiebre como de alguna forma lo mostraba Carlos algunos de la opinión pública internacional por ejemplo como para matizar después de la pandemia bajó muchísimo y solo países mediterráneos de Europa mantienen un saldo positivo respecto a la visión de China entonces hay diferentes canales y estas son las cuestiones que más me interesa mencionar de relacionamiento con China y la pregunta es para qué sirven cuando digo diferentes canales estamos hablando a nivel sistémico regional bilateral pero también local que hemos visto que esto es bastante nuevo no tanto en los antecedentes encontramos relaciones a nivel local desde el 73 en China con la firma de Tianjin con Kobe en Japón pero esto explota explota y en particular con Xi Jinping ya venía igual creciendo en todo caso y aquí voy a adelantarme porque insisto quiero ser breve en algo que tanto mencionó Ismael como Gustavo que es el punto de quiebre en las relaciones multidimensionales y multinivel a mí me da la sensación que se da básicamente por la firma de la asociación estratégica creo que es una especie de conclusión de la mesa que todos hemos mencionado de alguna u otra forma pero como somos todos amigos acá simplemente quiero matizar una de las palabras de Ismael no te preocupes Ismael es que yo no estoy de acuerdo con el acceso a la información esto es casi una patria que estoy haciendo cada vez que puedo hablar es muy difícil conseguir información que no sea comercial en la Cancillería Uruguaya en mi caso por tesis doctoral he aplicado la ley de acceso a la información pública y aún así teniendo acceso no me han dado algunos de los documentos una gran cantidad y no es por falta de intención es porque no están y yo siempre digo si nosotros queremos generar conocimiento de alto nivel que dé capacidades al país para desarrollar de forma eficiente sus intereses debemos tener información no puede quedar reservada incluso información de los 60 entonces creo que es importante también matizar a nivel comercial hay información no estoy contraponiendo con Ismael pero sí solo dejar esa cuestión es un llamado a atención necesitamos acceder a información más allá de cuestiones estratégicas bien hay un montón del objetivo concreto es analizar los diferentes canales de rellenamiento ya lo mencioné la estructura no le demos importancia al contexto tampoco ya todos sabemos lo que pasó a partir del siglo XXI quiebres importantes en Estados Unidos en el sistema internacional en la agenda internacional quiebres importantes también de parte de China a nivel doméstico a nivel externo que explican por supuesto muchísimo el relacionamiento de China su política exterior y también de forma probablemente reactiva a los países de América Latina hacia China entonces en particular a que nos referimos con la política exterior multinivel es lo que decía a nivel sistémico a nivel regional me importa más que tiene que ver con alguna de las propuestas tanto en Asia como fuera de Asia de diferentes dimensiones comerciales de defensa de cooperación científica de todo tipo incluso hasta la propia comunidad de destino humano compartido que tiene a mi modo de ver un contenido tal vez filopolítico del racionamiento de China para con el mundo es decir establece ciertas bases de cómo abordar las cosas que tienen que ver con su cultura etcétera pero sí que claro está permeado a sus intereses políticos pero a nivel bilateral esto que más me importa es otro de los niveles acá vemos tal vez dos indicadores claves que tienen que ver con lo que ya hemos escuchado bastante en estas presentaciones la asociación estratégica con lo que varios mencionamos y los TLCs en concreto también quiero mencionar algo que dijo Ismael y que venimos conversando hace mucho tiempo es con la insistencia del TLC tal vez prestar más atención a lo que otros países en la región han hecho que es la importancia de firmar protocolos particularmente para países que producen alimentos como nosotros no importa el TLC si no hay un protocolo firmado y eso demora mucho mucho tal vez como poco no es mi palo pero sí tengo conocimiento cercano tal vez pueda demorar un año o dos pero pueden demorar muchísimo más es decir no es solo firmar un TLC es tener protocolos firmados de acceso porque eso evita aunque puede pasar igual que hayan barreras para nacerarias al respecto es decir instrumentos pseudo-políticos vinculados con la economía con el comercio y después hay los hermanamientos bastante interesante desde China en la literatura de colegas chinos y chinas entienden que no hay una diferencia en la política exterior entre unos y otros a mi modo de ver tal vez sí haya un poco por lo menos analizado desde América Latina en cuanto a tal vez no haya diferencias con la internacionalización de algunas ciudades de China que tienen una política exterior de ciudad muchísimo más fuerte como pasa con las capitales de nuestra región pero en algunos otros casos se puede ver que más allá de lo que se puede incluir en el soft power chino de cuestiones vinculadas a la educación al idioma a la cultura sí existe vinculación directa con algunos temas en particular un caso que ahora no me acuerdo la provincia de China perdón tiene que ver con un hermanamiento que se dio con Minas Gerais y que eso permitió la construcción de muchos estados en el mundial en concreto construcción de maquinaria para poder aplicarla a la infraestructura local en concreto entonces yo me pregunto ¿esto es un bilateralismo de plataforma? yo lo he preguntado en otra mesa hoy en la conferencia central lo que vemos y con algunos colegas estamos discutiendo y obviamente es un espacio en construcción es que al parecer China tiene una política exterior multinivel pero al mismo tiempo no deja de aplicarla a nivel bilateral es por un lado está el foro China Selak por otro lado tenemos la firma de TLCS y demás y las acciones estratégicas y espacios regionales vinculados como lo que mencionaba algunos de ustedes con el Mercosur con Caricom no pero sí tiene algunas proyecciones con Trinidad y Tobago hacia el Caribe en su momento Costa Rica hacia Centroamérica etcétera etcétera pero suele considerarlo más como una especie como de un aparato una estructura que le habla a lo bilateral que habla en términos generales pero después baja y se define y concreta en lo bilateral no en lo regional culpas compartidas culpas compartidas podría ser más las culpas desde América Latina nuestra incapacidad de tener una estrategia en común que no la tenemos a nivel nacional así que asumo que tampoco la vamos a tener a nivel internacional o regional esta es la parte que más me importa de todas ¿por qué? porque no la noté pero a mí me interesaba además de hablar del regionalismo de plataforma de multinivel también que veamos que hay diferencias entre regiones esto dialoga con lo de Carlos Carlos yo creo que no tomabas el Caribe esto es muy importante porque el Caribe en la mayoría de los casos no reconoce a China entonces simplemente mencionar y miren en la tabla a la derecha esto es muy artesanal de mi parte me llevó mucho tiempo hacerlo y aún no lo termino porque el acceso a la información se imagina a nivel nacional imagínense a nivel de municipios además del conocimiento propio que tenemos en nuestra región y sobre todo el Caribe es curiosamente todas estas estructuras que responden a diferentes niveles desde la política de la historia de China curiosamente se ven en casi todos los casos de Sudamérica bastante cubiertas no así en el caso centroamericano y por supuesto mucho menos en el Caribe pero lo curioso de todo es que la mayoría tienen un memorándum de entendimiento de la Berlin Road de Iniciat y van a ver algunos casos particulares como el de Colombia que no tiene un memorándum pero sí tiene una iniciativa China-Colombia que responde más o menos a lo que hace la Berlin Road Initiative que hasta ahora es una propuesta china de cooperación de gobernanza y de inclusión pero que desde América Latina no ha tenido respuesta lo cual me adhiero exageradamente a lo que hablaba Ismael esto es muy importante al parecer al parecido a los TLC con los protocolos también con la Berlin Road Initiative con las acciones estratégicas se debe prestar atención a los planes de acción no tanto a la firma porque eso es lo que desencadena ese efecto dominó de relacionamiento y esto no es para abrazarse a China esto es para ganar autonomía va para otro escalón de las cosas ¿no? es decir vincularse con China no es perder autonomía si hay un problema muy importante de dependencia para los países monoproductores o productores de productos primarios muy importante lo sabemos en el caso de Perú en el caso de Chile qué va a pasar con el puerto de Chiang Kai en Perú y la economía chilena se especula que hasta un 25% del PIB puede perder Chile al respecto por ese megapuerto es decir hay cuestiones de dependencia claves que nos tienen que importar y que creo que nos convocan y ese es un poco el llamado aquí hay una región como la de Sudamericana que tiene de sobremanera una atención mayor hacia China y otra más perdida que va cambiando en todo caso que va cambiando en Centroamérica y que hay intereses del Caribe porque no están recibiendo el financiamiento de Estados Unidos para temas claves como en particular el financiamiento para catástrofes que van a ser cada vez mayores esto está vinculado con la política china de una economía verde de prestar más atención al medio ambiente y de la cosmovisión china al respecto de lo que es el medio ambiente y más con Xi Jinping como caballito de aposo entonces la voy a dejar por acá pero quería dejar esta tabla para que vean con claridad a mi modo de ver que en Sudamérica tenemos una visión estamos mucho más hemos generado canales de relacionamiento con China pero no así en Centroamérica y mucho menos en el Caribe que lo cual tiene una explicación lógica entonces dejarla por allí y solo mencionar que en cuanto que me lo estoy viendo y me olvidé de los TLC tenemos tres procesos de negociación actual ahí Ismael siempre chequea muy bien las fuentes a la vez no puedo corregir hoy tenemos a Nicaragua Panamá y Colombia perdón Ecuador y en proceso y en proceso Uruguay la voy a dejar por allí las conclusiones tal vez sea falta de integración regional y estratégica de América Latina en cuanto a o visiones estilizadas al respecto de una visión estratégica al menos común al menos común sobre cuestiones importantes que nos den cierta autonomía y este tener mayor prestar mayor atención a la dual circulation dentro de China y a cómo esto puede repercutir en nuestros países lamentablemente productores casi exclusivos de productos primarios muchas gracias gracias a ti Andrés y me gustaría aprovechar estos minutos para hacer algunas preguntas capaz que podemos aprovechar si alguno de los invitados quiere hacer alguna pregunta por el chat y si no la inauguro yo Florencia te estaban pidiendo en el chat tu correo si querés compartirlo ¿sí? pero por otro lado en realidad me quedo con la pregunta de las diferentes presentaciones que hicieron sobre todo de las relaciones entre América Latina y Uruguay aunque sé que ese no fue el único énfasis que se hizo hoy de qué es lo que estaría faltando porque entiendo que la asociación estratégica ya está que somos parte de la iniciativa de la franja y la ruta y también se mencionó en varias ocasiones que el TLC no es la clave entonces si Uruguay quisiese y es una hipótesis que no quiera pero si Uruguay quisiese seguir avanzando seguir fomentando las relaciones sobre todo comerciales pero no solo eso con China ¿cuáles serían a su opinión los puntos hacia donde debería fortalecer su estrategia de relacionamiento? ¿se arranca con eso o no tengo problema Carlos levantó la mano pero dale Gustavo si querés déjame porque de paso te hago una pregunta dale no a mí me parece que hay una cosa que me parece que no deberíamos confundir no es mi especialidad el análisis de las relaciones diplomáticas pero de lo que he extraído de varios trabajos hay uno de un argentino Malena y otros más que es el que hace la categorización esta que yo utilicé en un artículo que no logro encontró una revista que me lo publique otro asunto ni la economía ni las relaciones internacionales me llevan la metodología que yo soy uno por economista y otro por no usar la econometría es como una cosa bastante compleja esto de vivir en un mundo donde uno quiere buscar métodos que sirvan más que los métodos convencionales bueno pero lo que a mí me parece que falta en esa categorización que es una secuencia de intensificación de las relaciones es la asociación estratégica integral que este es como el punto entonces no hay que confundir la asociación estratégica que tiene ese cuadrito que yo armaba te lo puedo pasar está en un artículo por ahí que también le puedo pasar si lo quieren que es ese que no logro o que no lo publiquen ese cuadrito que también me llevó bastante tiempo a armar dice bueno dentro de los que tienen dentro de los amigos están los que tienen asociación estratégica están los que tienen asociación estratégica integral y eso se corta con algunos que tienen TLC y otros que no entonces lo que te encontrás es que las relaciones se intensifican en el momento de la asociación estratégica integral entonces Chile tiene TLC primero y no recibe inversiones y luego en el momento en el que China empieza a invertir lo hace sobre la base de definir esto de la asociación estratégica integral está claro que hay un vínculo de la decisión política respecto hacia donde se invierte y esto está amparado en el hecho de que cuando se autoriza la inversión en el exterior se le ofrece financiamiento bastante por lo menos hasta el momento en que disponían de divisas ahora el modelo cambia entonces no van a disponer de tantas divisas el financiamiento no se pero entonces la autorización salía con más facilidad seguramente cuando el estatus era de socio preferente que es el de asociación estratégica integral y Uruguay no está ahí no hay que confundir Uruguay no es no tiene ese vínculo con China y no lo tiene básicamente muy probablemente porque no intensifica las relaciones y no usa todos los instrumentos que planteaba Ismael que están arriba de la mesa entonces esas cosas se firman y después no se hace nada con eso se hace muy poco a mí me consta lo que sí se hizo lo que sí se hizo en línea que profundizó esa relación y esto que planteaba Ismael de las semillas etcétera de las hojas no transgénicas pero en cierto momento eso sí se impulsó pero luego estas cosas si no se toman como programas orgánicos entonces el gran déficit que tenemos es un déficit de planificación interna de estrategia interna que se traslade a la política exterior entonces este es el asunto entonces claro si lo que estamos diciendo es que firmar un TLC nos va a traer el milagro de la inserción de todas las virtudes de la inserción con China bueno le estamos cerrando porque la verdad es que no hemos estudiado el asunto o deliberadamente como la imagen desde que recibir la apertura es lo único que importa no cómo es hacer la apertura entonces perdemos los matices y lo estamos planteando por eso digo este es el punto de quiere que me parece que hay que resaltar hay que intensificar las relaciones con la estrategia seleccionando líneas de prioridad y eso termina generando una asociación de estrategia integral y en ese momento tenés vínculos mucho más positivos que son independientes de la firma TTC por lo menos la mirada de lo que pasó en todos los países latinoamericanos con las inversiones en los últimos 20 años da esa idea muchas gracias Gustavo ahora que tengo una pregunta para Carlitos ¿qué porcentaje de la población está cubierto por esa encuesta que vos manejaste? afuera afuera yo ¿puedo ir? sí voy a decir algo respondiéndole a Florencia en plan provocativo porque Florencia dice bueno ¿qué se puede hacer más con China? el problema es que creo que las cosas que se puedan hacer no generan un lío de horda con Estados Unidos y tenemos que y con Europa en buena medida a modo de lista podríamos tener una asociación en términos tecnológicos 5G Huawei inteligencia artificial podríamos pasarnos a intercambios comerciales con base en el Schwang o en una canasta con las 4R Remimbi Rupia Rublo Rang podríamos pasarnos al SWIFT chino podríamos cambiar nuestras votaciones en Naciones Unidas con respecto al tema de derechos humanos en el oeste chino podríamos apoyar la reivindicación sobre Taiwán podríamos hacer un puerto de aguas profundas podríamos hacer una base aeronaval china allí profundizar el tratado de defensa podríamos comprar armamentos de última generación como lo tuvimos en los 50 la fuerza aérea más importante de Latinoamérica con aviones chinos ahora estamos dispuestos a cruzar estas 5 líneas rojas que están claras que no son un TLC o sea esa es la respuesta sí se puede hacer mucho más o sea podés pasar a hacer vivir en concubinato con China o pasar a casarte y formar parte del AREN y ser un estado vasallo eso puede tener una serie de ventajas creo que nos genera un lío de órdago simplemente lo planteo así todo junto porque me parece que de alguna forma cuando se le ve todo junto uno se va pero que no vaya a terminar siendo lo de la rana hervida yo la pongo en agua herviendo y salta pongo todo esto o bueno un día avanzamos en una cosa otro día avanzamos en otra y estas cosas no son fantasiosas cuando era el ministro Huidobro en el gobierno de Vázquez fue con el jefe de la fuerza aérea y le ofrecieron traer J10 creo que era en aquel momento una escuadrilla casi para la demostración el pues ser un puente hacia el resto de la región china podría ser ahora creo que esto nos genera un lío de órdago y luego Gustavo después te paso bien los datos sobre los 10 países no está el Caribe pero creo que representaban algo así como el 77% de la población pero te paso bien los datos luego lo miro bien en la ficha técnica bueno espero que mi contestación haya sido satisfactoria Florencia ahí tenés una agenda te van a decir ProChina eso sí esperemos que no me digan nada le dejamos a Andrés por ser otro de los ponentes de esta mesa y luego a Andrés Ragio primero y luego Andrés Felipe yo me veo un poco desafiado no a diferenciarme de lo que decía Gustavo pero sí hacer una pequeña aclaración esos escalones que se mencionan son escalones que se hacen y se graban a fuego pueden cambiar y tampoco son secuenciales necesariamente se pueden dar de golpe en ese marco incluso y atándolo perdón primero lo del plan es fundamental independientemente si la situación estratégica es integral o no en el caso de Uruguay lo que sabemos y ahí también otra vez Ismael probablemente pueda tener alguna información porque lo sigue muy acerca todo esto lo que nosotros sabemos es que en Uruguay hubo una proyección muy importante de relacionamiento con China y no hubo una asociación integral sí la intención sí la intención del gobierno anterior sí la intención de este gobierno actual hubo una noticia en el marco digamos de una recopila de las noticias respecto al tema hubo una noticia que salió hace varios meses ya hace más de un año donde se decía que Agustillo iba a viajar a China para hacer ese plan de trabajo que de hecho justo en estos días una comisión de cooperación científica de las que mencionaba Ismael creo fue ayer se reunió e hicieron un plan específico pero esa visita a Agustillo nunca se dio y no está prevista además ya viajaron a Japón pero no cruzaron a China aunque es muy difícil entrar en China aún así esto podrían ser algunas visiones porque han cambiado en estos últimos tiempos pero en concreto para mí lo que dice Gustavo es correcto me parece importante señalar que hay una diferencia con la integral pero tal vez más importante sea el plan de acción que es un plan que muchas veces China lo promueve de forma proactiva y que el resto lo hace de forma reactiva pero ahí es más hay singularidades en este caso que en el caso de Uruguay también las hay y por ejemplo esto no implica que por pasarse de escalón se aspira un TLC o no esto es totalmente a todo el continente en el caso de Costa Rica tiene integral y tiene un TLC y varía bastante entonces un poco para dialogar con Gustavo ¿qué se podría hacer? bueno voy a decir lo que no se dijo hasta ahora no tenemos el tiempo pero sí me parece que deberíamos una opinión muy personal tal vez sí aspirar a esa integración a esa asociación estratégica integral garantizar de alguna forma un acuerdo incluyendo a los partidos políticos y a la sociedad civil en algunos aspectos claves que consideramos que pueden ser difíciles para abordar dentro de nuestro país y considerar en clave regionar las cosas no romper con la región hablo directamente del Mercosur y después hacerlo más extensivo hacia el AC creo que el Uruguay tiene una muy buena relación con China pero esto no exime incluso con el gobierno actual no exime a que debería apostar también a a profundizar los canales de diálogo multinivel pero también que no sea exclusivo es decir no casarnos como dice Carlos Conchín yo creo que eso es relevante porque no tenemos por qué hacerlo y no tampoco se nos obliga a hacerlo en el punto de vista formal por supuesto detrás de Bambalinas pasan muchas cosas que no podemos analizar así que no voy a decirlas pero claramente no hay una exportación de modelos si hay una exportación de canales que asumimos que pueden ser provechosos y esto trasciende no solo al tema económico trasciende a otros a otros aspectos y nosotros realmente en eso y el último comentario también por mi experiencia de estar viviendo en otro país es que sinceramente en Uruguay estamos a nivel cultural muy lejos de China muy lejos de China lo que decía lo que mostraba Carlos justamente las visiones al respecto de China en Centroamérica y México varían mucho del cono sur y además nosotros estamos en nuestra condición de Atlánticos lo cual también nos aleja muchísimo pero la dejo para ir una batería de comentarios para cerrar gracias Bueno estamos sobre la hora pero esta moderadora no va a ser la que censure a los participantes así que le doy la palabra a André Felipe y luego a Diego Tería si les pido por favor que sean breves en sus presentaciones dado que ya estamos sobre la hora de finalización de este panel Buenas tardes muchas gracias por el espacio básicamente quería como presentar dos situaciones como la primera muchas gracias a todos los ponentes que en estos días nos compartieron pues sus aportes sus conocimientos los veo muy oportunos para la región y en segundo a mi modo de ver desde mi perspectiva pienso que esa imagen de China del gobierno chino actual como siempre remarco diferenciando muy bien el pueblo chino compuesto por sus diversas etnias y el gobierno central chino siempre hablo del gobierno lo veo con mucha lo veo muy reflejado a esa misma dinastía de ese territorio chino en los siglos séptimos perdón en los siglos siete al dieciséis donde básicamente aprovechándose de su chinocentrismo cultural buscaba cierto sistema de vasallaje ¿no? donde regalaba a países vasallos regalos muy lustrosos y muy cuantiosos pero huyéndolos a la justamente las propuestas de cada uno de ustedes veo justamente eso que se quedan en regalos lustrosos pero que realmente no hay transferencia económica nos quedamos como países de una economía de explotación de recursos naturales y oyendo lo que hemos hablado estos días sería bueno como seguir apostando por una unión regional pienso que esa sería como una opción a tomar en las circunstancias que he podido escuchar de con las ponencias muchas gracias por el espacio y a todos de ustedes muchas gracias Andrés y cerramos con Diego Telías gracias Florencia simplemente muy corto pedir perdón porque no pude estar en todas las presentaciones por suerte queda grabado esto así que voy a prometo mirarlas y enviar comentarios principalmente Carlos que decías que tenía mucho para decir pero con respecto a lo que había dicho Florencia me parece que estas instancias donde vemos gente desde distintas perspectivas Gustavo el TLC Ismael también Carlos cada uno con su enfoque pensando en cómo podemos avanzar con China también teniendo en cuenta estas cuestiones que decía Carlos de tener ciertos cuidados con las líneas rojas norteamericanas con las líneas rojas chinas pero también pensando en los intereses de Uruguay entonces en ese sentido me parece que bueno lo hemos dicho en cada mesa pero celebramos con Andrés con Daniela este tipo de instancias de que podamos discutir conocernos y estudiar un poco más con gente que sabe mucho de China por haber estado ahí por haber estudiado ahí de entender bien cómo seguir adelante como lo plantea Florencia así que nada eso me parecía bueno para pedir disculpas y para cerrar era mi comentario más gracias bueno muchas gracias a todos y a todas las que estuvieron participando nos dejan con mucho para pensar y esto va a quedar grabado para los que pudieron entrar más tarde o los que tal vez tuvieron que salir antes agradecerles a todos y a la Uruguay nuevamente por la organización y invitarlos invitarlas a las dos que hay un panel sobre la India su cultura y creo que va a estar interesantísimo también así que por mi parte muchas gracias